Bueno, sí, después de lo que voy a hablar de la pista extracelular, vendrá el doctor Mario Chopin, quien ha terminado un trabajo verdaderamente interesante y que estamos luchando hace seis meses por esperar una respuesta de la revista para que se publique el artículo, cosas que también suceden en el medio. He mandado cinco correos y siguen diciendo, es que los revisores tienen mucho trabajo. No por eso demerita todo lo que Mario estuvo trabajando y van a ver que hay cosas tan interesantes que se generaron y de las cuales aprendimos mucho. Mientras tanto, yo les voy a decir que cuando pienso en la impresión, pienso en los mismos elementos de una impresora de color que tengo en mi casa. Tiene tres cartuchos, bueno, cuatro por el negro. Tiene, ¿qué es? Es amarillo, verde, no, verde, azul y magenta, vuelvo a decir. Tiene esos tres. Y ustedes dicen, bueno, tiene toda la calidad para imprimir. Ustedes tienen una impresora con toda la calidad para dejar salir chorros de un material X y ese material X tendrá que ir a determinado lugar. Por ejemplo, lo que estoy escribiendo aquí está sobre una plástica, sobre una mesa adquiritoria, en donde, aunque yo esté caminando, la impresora no tiene grandes cambios. A lo mejor si me brinco en la mesa pueda pasar algo. Pero cuando pienso en esta impresora de mi casa, pues la verdad es que la impresora desde que hace la hoja, ¿no? Imagínense todos los movimientos para que luego empiece a... Voy a sacar mis binoculares. ¿Tienes un simulador? Sí Entonces, ¿de qué va a depender? Bueno, va a depender de la calidad de la impresora Va a depender también de las tintas que compre Porque a lo mejor tomé una tinta de... Rellénele a usted mismo por 58, 90, ¿no? Y entonces la tinta viene más aguada o la tinta viene más espesa O los pigmentos que usa son de menor calidad que los de HP No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no se me ocurre Y... ¿No se lo está viendo, verdad? Sí Y entonces, ahí tendré que ver qué es lo que está pasando Pero también importa en dónde lo voy a imprimir Y en dónde lo voy a imprimir es el papel Si compro... Ah, que tengo que hablar con esto, ¿verdad? Si compro el papel bond de Office Max de 38, 90 Que está de oferta O si compro papel cuché mate La calidad de la impresión también va a ser diferente Les ha pasado que imprimen en estas hojas Porque de repente nos entra lo ecologista Voy a usar las recicladas, ¿no? Estas que parecen papel estraza Y a la hora que uno imprime, se extiende todo Eso pasa en los tejidos Y eso les va a pasar dependiendo a dónde vayan a depositar su material Y si imprimen en papel cuché de no sé cuántos gramos Entonces verán que el depósito de la tinta es perfectamente acumulado O acomodado entre las fibras del papel ¿De qué estamos hablando? Del grosor, del espesor, de la porosidad Del grado de compactación de las fibras de celulosa Y esto que ocurre con las impresoras de su casa Es lo mismo que les va a ocurrir cuando traten de imprimir un hígado Y entonces vemos lo que tienen aquí afuera Que está maravilloso, ¿no? El hígado, este color acrílico humo Con las venas en azul Y las arterias en moradito Bueno, yo así me imaginé que eran unas y otras Hasta tiene la vena porta Y entonces ahí lo que hizo la impresora Es pasar depositando acrílico transparente Y se paró, gracias a un formidable software Se paró, activó el otro inyector Y empezó a depositar el morado Pero solo un poquito Porque está hueca la vena Solo un poquito Luego no inyectó nada Solo se desplazó Luego inyectó otro poquito de morado Y luego continuó con el acrílico color humo transparente Hasta llegar a la parte de la arteriola Que tenían por ahí Que también era roja Y otra vez Se paran todos Y se inyecta el rojo Hay un espacio Se inyecta el rojo Y continúa el acrílico Imagínense eso pasando varias veces Y cuando le pregunté a la señorita Y cómo Gracias Y cómo es que Hacen para que esto polimerice Ah, es fotopolimerización Le dije, ¿y si uso algo biológico? Con luz ultravioleta No, por favor Imagínense que uso una matriz biológica Y con luz ultravioleta la entrecruzo Y hago una especie de papel cuché O papel satinado X Cuando yo lo que quería era algo sumamente poroso Como este papel de reciclado Porque quería que se permeara por una bola de células Y el otro es tan cerrado Que me serviría muy bien para un epitelio Que se va a posar sobre esa matriz tan cerrada Pero no me va a permitir que se estén entremetiendo las células Entonces El concepto de bioimpresión Sin que yo trabaje bioimpresión Soy un ignorante de la bioimpresión Solo me interesa y soy aficionado a la matriz extracelular El concepto de la bioimpresión Tiene que emular Lo que ustedes quieren hacer desde su casa Con una impresora de color Y digo de color porque tienen varios inyectores No puede ser de un solo color Entonces Esa fibra de la que estamos hablando Que es la matriz extracelular La fibra de celulosa Del papel cuché Del reciclado De lo que quieran Tiene que ver con la forma En cómo están depositadas Las matrices extracelulares En el organismo Y por ejemplo Vean los huesos Una matriz mineralizada No solamente tenemos fibra Sino ahora A esas fibras de papel A esas fibras de celulosa A ver Métanles un poquito de cal Y logren compactarlas ¿Cómo sería que depositaran la tinta Sobre esas fibras compactas, rígidas? Las matrices que contienen cartílago Donde los tipos de matriz De proteínas Y de otros componentes no proteicos Como los famosos Glicosaminoglicanos Antes llamados Mucopolisacáridos Que no son más que otra cosa Que cadenas enormes Enormes de carbohidratos Eso es lo que hace Una estructura diferente Los endotelios Por donde corre la sangre Aquí las células Están en la parte interna Las células están en la parte interna Del endotelio Y la sangre pasa Por encima de ellas O al lado de ellas ¿Y por qué no las lastima Ni las rasura? Ah, porque están cubiertas De algo musilaginoso Algunos carbohidratos Que permiten que resbalen Algunas otras matrices Como la de la piel Que es mi tejido favorito O bueno, más bien Es el único que conozco Que tienen un epitelio Como la epidermis Y tienen una dermis Color café Y algunos vasos sanguíneos O anexos cutáneos En todas estas matrices El común denominador Es quien las conforma Y normalmente Las conforman Entre muchas otras proteínas La superfamilia De las colágenas Hasta la fecha Han sido descritas 29 tipos de colágena De una manera biológica Genéticamente identificables Es cada una distribuida Dependiendo del tipo de tejido En el que se encuentra Y estas colágenas Se ensamblan Una con la otra De manera escalonada Para hacer una microfibrilla Luego más de ellas Para hacer una fibrilla Y luego hacer una fibra Eso es lo que ustedes ven A nivel macroscópico Fibras de colágena Esto es parecido A las cuerdas de yute Ustedes han visto Cómo están hechas Las cuerdas de yute Ninguna es una sola pieza Todas son fibras delgadas De la fibra vegetal Del yute o del enequén Y esas las trenzan Y a su vez Cuando hicieron unas cuantas Trenzan las otras Y pueden tener cuerdas De dos cabos De tres cabos De cuatro cabos Eso dependerá El grosor Y la resistencia Que se pretenda alcanzar Lo mismo pasa Con las colágenas Las colágenas Hay estructuras globulares Estructuras fibrosas Estructuras mixtas Globulares y fibrosas Estructuras pseudolaminares Hay toda una variedad De formas En las que se acomodan La diferente familia De las colágenas ¿De qué depende? De cómo están estructuradas De su secuencia De aminoácidos Por ejemplo De que se puedan formar Uniones de una Con la otra Y cuando esto Lo llevamos A un contexto Como la cicatrización Donde ustedes saben Que cuando se cortan Lo primero que les pasa Es que tienen un coágulo Y ese coágulo Es lo que evita Que la sangre Se derrame Del vaso sanguíneo Y ese coágulo De fibrina Aquí representado En amarillo En la microscopía Electrónica De barrido Estará ocupando Los espacios De la lesión Para que después Poco a poco Vaya cerrando Y contrayendo Por efecto De las células Que se posaron En el coágulo Las células Nunca viven Al menos Las de la dermis Nunca viven En un coágulo Las células De la dermis Viven en una matriz Tegumentaria Rica en colágena Tipo 1 Y tipo 3 El 90% De la dermis Es colágena 1 Y tipo 3 Y entonces Esa colágena De repente No está Y lo que tienen Es Una Matriz De fibrina Y células Inflamatorias De las que habló El doctor Granados Y células Rojas Que se quedaron Por ahí atrapadas Entonces El entorno Es totalmente Distinto Y por supuesto Hay una inflamación Porque las células Que justamente Hablaba el doctor Granados Llegan Detectan Y dicen A ver Esto no estaba aquí A mí me enseñaron Que tenía que haber Una serie De determinantes Antigénicos Específicos Y ahora estoy Viendo otra cosa Y comienzan Los estímulos En la secreción De citocinas Que son todos Estos mediadores Bioquímicos Y que En conjunto Con la matriz Hará que las células Se diferencien O maduren Que se mueran O hagan apoptosis Y que O que migren Dependiendo Cuál sea el sustento Por ejemplo Una de las cosas Que se sabe Es que la fibrina Tiene Una preferencia Los fibroblastos Tienen preferencia Por fibrina Y en este modelo Matemático Vean Al primer día Después de la lesión En el centro Está amarillo Las orillas Son colágena Los fibroblastos Que son los puntitos De la imagen De la derecha Para ustedes Migrarán hacia la zona Porque les gusta Posarse sobre la fibrina Y 100 horas después O sea Los cuatro días Las células Ya se depositaron Ahí Y comenzaron A sintetizar colágena Pero que creen Que ya no tiene La arquitectura original Cambió la arquitectura Porque el entorno Es diferente Porque la fibrina No está depositada En la estructura original Y entonces ahora Las fibras de colágena Son paralelas Y eso hace que cambie Desde el índice De refracción exterior Que ustedes pueden ver Donde está la cicatriz Está cambiando El índice de refracción De la proteína Y eso es El motivo Por lo que la distinguen Y porque Además de todo Las células Tuvieron una orientación De acuerdo a la matriz O sea La matriz Orienta a las células Pero que creen También las células Orientan a la matriz Porque una vez que El fibroblasto Llegó Y se acomodó En una fibra De fibrina Si quieren Que le dijo Vas a estar En esta forma El fibroblasto En esa forma Dice bueno Ahora yo produzco Mi matriz ¿Hacia dónde La voy a dirigir? Hacia estos lados Y que es lo que sucede Que la matriz Orienta a la célula Y la célula A la matriz El fenómeno De reciprocidad dinámica Y la reciprocidad Dinámica Es aquello Que permite Que la célula Y la matriz Estén En una comunión Tan intensa Que va a dictar Cuál va a ser La estructura Futura De ese tejido Y eso se debe A que las células Tienen interacción A través de receptores De superficie Y esos receptores De superficie Hay específicos Para diferentes elementos De la matriz Hay receptores Para colágena Para fibrina Para fibronectina Para tenacina Proteoglicanos Imagínense Que hay tantos receptores Que la célula Necesitaría Una cantidad Enorme De esfuerzo Metabólico Para producirlo Se irse moviendo En un entorno Porque son como Sus patitas Y manitas Y esos receptores Son justamente Lo que van a estar Dictando Cómo van a comportarse Y se dice Que algunos ejemplos De la matriz Son de orden Estructural Entre comillas Como la colágena La elastina Etcétera Algunas otras Que tienen Actividad Más relacionada Con migración Otras que están Más relacionadas Con la diferenciación Pero Lo importante De todo Es que vean La cantidad De elementos De la matriz Extracelular A nivel simple Que pueden encontrar En un tejido Y cuando ustedes Están bien imprimiendo Porque dicen Bueno Si mezclo Amarillo Con magenta Pues ya la hice No, saco un naranjita Aquí yo no puedo decir Bueno Mezclo colágena Con ácido hialurónico Y además Para complicarlo Hay condiciones biológicas Que modifican A una misma colágena Pueden glicosilarla más Que se le peguen Más carbohidratos Pueden hacer Que esa colágena Tenga Una estructura Parcialmente Distintas Interaccionó Con un glicosamino Glicano Que con una Fibronectina O con una Tenacina Esto entonces Nos dice Que la matriz Extracelular Es fundamental Para el comportamiento De las células Y las células Esta es la membrana Adentro están Los filamentos De actina Y hacia afuera A través de un receptor Que se denominan Integrinas ¿Por qué integrinas? Porque integran A la célula Al entorno Interacciona Con lo que Tenga afuera Dependiendo Si es o no es Y entonces Imagínense Una manita Que solo puede Tomar señalador ¿No? Como Playmobil ¿No? Y esta manita De solo señalador No puede tomar lentes Porque no encajan Hay un receptor Para colágena Hay un receptor Para fibronectina Hay un receptor Para tenacina Etcétera Y cada que un receptor Interacciona Con su matriz Vean la posibilidad Que tiene De despertar Señales biológicas En la célula Y esto es solamente Un ejemplo simple Puede despertar Diferentes vías Metabólicas Puede activar Proteínas G Puede generar Activación De oncogenes Puede Estimular Directamente El reclutamiento De otro receptor Lo importante De esto Es como la célula Ve a su entorno Y ese entorno Si nosotros Vemos la célula Hacia adentro Y acá La matriz Extracelular Lo que tenemos Es que la célula Invade Hacia la matriz Estas cosas Que se les llamó Invadopodios Que son Prolongaciones De la membrana Y que hacen llegar A la célula Esos puntos Y que además Esos puntos No son simplemente Dendritas De donde se cuelgan No es como una manita Para colgarse Esos invadopodios Ahora tienen Actividad metabólica Y dirigen Las enzimas Que está produciendo La célula Hacia los invadopodios Y que tienen Que tienen secreción De enzimas De enzimas Si yo corto Si yo corto Si yo corto por la línea Punteada Libero un factor Transformante beta Y hago proliferación Puedo hacer Que esas Enzimas No solo liberen A los factores Sino el factor Que trae una proteína Precursora Puedo hacer Que la corte Y entonces Activo factores De crecimiento Todo esto Lo que nos da En conjunto Es una respuesta De unión De recambio De digestión De todo el entorno Celular Y matricial Y que sucede Cuando empezamos A digerir Algunos de estos Entornos Pues que nuestra Estructura va a cambiar Vean nuevamente En este modelo Matemático Donde se simula Una sola citocina Y un solo entorno De matriz colagénica Un tejido normal Tiene colágenas Altamente empaquetadas Como las rojas Y menos empaquetadas Como las azules Si yo tengo Un ratón Deficiente De factor Transformante beta O un individuo El empaquetamiento Cambia Pero si no lo hago De manera genética Sino que ahora Yo bloqueo A los factores Transformante beta Presentes Con un anticuerpo El entorno Cambia ¿Por qué? Porque el factor Puede estar Parcialmente inhibido Porque un anticuerpo Lo atrapó Pero otra parte Ah mil gracias Pero otra parte Con este los voy a dejar ciegos Otra parte Del mismo anticuerpo Lo que está haciendo Es atrapar Pero dejando Cierta actividad Del factor Y entonces Tienen tres escenarios Distintos Algo muy interesante Que es con lo que Prácticamente voy a terminar Es que cuando nosotros Degradamos a la matriz Extracelular A través de enzimas Liberamos pequeños péptidos ¿No? Imagínense una colagenota De 300 mil daltones Un ácido hialurónico De un millón de daltones Lo corto con una enzima Y luego meto Otras enzimas Que me lo hagan cachitos Esos pequeños péptidos Que se denominan Matricinas Tienen capacidad De pegarse No solamente A los sitios De reconocimiento De la proteína Sino también Tienen capacidad De pegarse A sitios de reconocimiento De factores de crecimiento Por ejemplo Receptor de factor De crecimiento Del endotelio vascular ¿Qué es lo que hace Ese receptor Cuando se activa? Estimular angiogénesis Es decir Si corto Un pedacito De colágena Puedo activar El receptor De factor De crecimiento Del endotelio vascular ¿Y qué sucede? Que cuando Esos pequeños péptidos Son Interaccionan Con el receptor Hay posibilidad De que sean Internalizados Y que haya Un procesamiento Intracelular Y una comunicación Intracelular O que sea Una señal Extracelular Que a lo que nos lleve Sea a una Activación Matricial Y eso depende De dónde Esté cortando Porque todas Las proteínas La mayoría De las proteínas De la matriz Extracelular Tienen secuencias Semejantes A factores De crecimiento Así es que Para la siguiente vez Que escuchen Que la colágena Que es el mejor Andamio Para su Ingeniería De tejidos Cuidado Porque si es un Andamio Pero es un Andamio Informacional Y esa capacidad Informacional Es tan alta Que cuando Son degradados Pueden tener Actividad Como factor De crecimiento Epidérmico Como activación De dominios De discoidina O como Sitios de unión A proteínas Elásticas Y pueden Hacer Que las células Se diferencien Se muevan Se mueran O hagan Alguna otra Cosa metabólica En nuestra experiencia Al tratar lesiones Como quemaduras Con matrices Extracelulares Hemos encontrado En comparación Con matrices Sintéticas Como de celulosa Hemos encontrado Una maduración Del tejido De reparación Mucho mayor Que con las matrices Sintéticas No solamente A nivel del epitelio No solamente En la estructura De la matriz La expresión Del factor De crecimiento Transformante Beta 3 Que es un factor Relacionado Con la remodelación De alta calidad O la regeneración Con las matrices Sintéticas El factor Que está aquí En café En el epitelio Está en las capas Basales Con las matrices Estén las supra Basales Más parecido A lo que ocurre En un tejido Normal Y estas matrices Cuando son colocadas Por eso Venía la pregunta Con el doctor Granados La gente dice Que se integran Y entonces Hacen su bioimpresión Con una matriz Que se va a integrar Pero que creen En la piel Les tengo una mala noticia Normalmente No se integra Y logramos demostrar Que esas matrices Se invadieron Por células Fibroblastos Células inflamatorias Incluso algunos Queratinocitos Por ahí Pero Cuando creció El epitelio normal Desplazó Por completo A este Material matricial Que habíamos aplicado Y estas pequeñas Péptidos Derivados De la matriz Estas matricinas Tienen tal actividad Que vean En este estudio Todos los factores Y Todas las citocinas Que evaluaron En su activación Y pueden ver Cómo hay cambios Dependiendo De con qué fue La activación Les voy a decir Tomaron una submucosa Del intestino Delgado Del cerdo La secaron La pulverizaron Y luego Se la inyectaron A los ratones Como un adyuvante Para hacer vacunas Como un inmunógeno El ratón Lo que hizo Fue responder De manera diferente El azul es cuando No le aplican Nada Y estos son Dos lotes Del mismo material Pueden ver Cómo el ratón Activa Proteínas Que tienen que ver Con la migración De monocitos Activa Citocinas Que tienen que ver Con la antiinflamación O con la proinflamación Es decir En realidad Los péptidos Derivados De la matriz Tienen una actividad Biológica Fundamental Los péptidos Derivados De la matriz Pueden estimular Hacia un tumor O pueden estimular La reparación Los péptidos Derivados De la matriz Pueden controlar La inflamación En un modelo De artritis Estos ratones Les indujeron Artritis Y cuando les inyectaron Péptidos Derivados De colágeno Y elastina Lograron Disminuir El efecto Inflamatorio En comparación Con el placebo Así es que La matriz Extracelular Se puede usar Como soporte Para tratar De contener Macroestructuras Como prótesis Mamarias En pacientes Que tuvieron Recepción Mamaria O que quieren Hacerse Un aumento De tamaño Se acostumbra A colocar Una matriz Por debajo Del implante Para tratar De contener Y de evitar El peso Sobre el tejido Pero esas matrices Dependerá Dependerá de su grado De su grado De entrecruzamiento Para saber Cómo responden A nivel Inflamatorio Si son altamente Entrecruzadas Seguramente Tendrán mayor Reclutamiento De células Inflamatorias Y un daño Si no son Tan entrecruzadas Seguramente Serán fácilmente Invadidas Invadidas Por unos Cuantos Fibroblastos Recambiarán A esa matriz Y después Generarán Su propio Tejido Es decir La matriz Orienta La célula Y la célula Orienta La matriz No olviden A la reciprocidad Dinámica Gracias